¿Por qué vale la pena volver a casa? Porque la mayor parte de las veces ese sueño en el que estamos metidos cuando dormimos no es un sueño feliz. Suele ser un sueño que tiene o tintes dramáticos o tintes trágicos. Y cuando nosotros despertamos y vemos que tenemos muchas razones para celebrar la vida, para estar contentos, para vivir con ilusión, entonces en ese momento uno se queda sorprendido de haber quedado atrapado durante una serie de horas en un mundo tan oscuro. Entonces, el cambio del despertar es una invitación, sencillamente abrir los ojos. No los ojos físicos, porque la realidad de la que hablo en el cambio del despertar es una realidad metafísica, sino los ojos del espíritu. Es decir, esos ojos que son capaces de ver realidades más profundas, que ven la unidad más allá de la separación, que ven la luz más allá de la división de los colores. Y de alguna manera reflejo, por eso hemos utilizado también bastantes dibujos, reflejo una realidad difícil de explicar y sin embargo muy sencilla de experimentar. Entonces, es eso, es un mapa que muestra cómo podemos volver a casa. Claro, me encanta la metáfora de volver a casa, que es recuperar la esencia y mirar dentro.